Música todos a la pista porque va a empezar la música Ante ojeras, espuelas y fuete El vestuario de nosotros en el día de hoy es dependiendo del artista que tenemos en el escenario Correctamente mi hermano Entonces ahora nos vestimos de gala Exactamente Para recibir a esta universidad del merengue Que gracias a Dios, bendecido por él y por todo su talento Lo tenemos en este Bebeto TV del día de hoy Bueno mi hermano, yo lo conocí en el año 1990 y tantos Cuando yo producía y dirigía la super tarde de color visión Junto a Domingo Bautista Desde ahí empezó una amistad bonita con él y con toda su familia Además de su eterno amigo Ringo Martínez Cuando me fui a Puerto Rico en el año 94 Se solidificó esa amistad y ese cariño Tanto con él como con Ringo Desde ahí lo conozco a mi amigo que viene a continuación Bueno, atención artista, atención Yo lo conozco antes que usted Ah, mira que bien Ese artista que vamos a tener a continuación aquí Se hospedaba en un hotel de la ciudad donde yo era el cajero Usted era cajero Donde yo era que lo hospedaba en el hotel Cervantes De la calle Cervantes de Gascoy ¿Usted era camarero o cajero? No, 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 yo era el señor cajero Señor cajero no cajero El cajero nunca ha sido señor Respéteme Respéteme Bueno, hermano, no hay que hablar mucho Ella quizás era muy jovencita cuando él se pegó Le voy a dar la oportunidad de que lo presente en vivo En Bebeto TV Mete mano, Carlenis Cuando se habla de merengue Hay que mencionar al papá de la Patrulla 15 Directamente desde Puerto Rico Trayendo el merengue a Bebeto TV El maestro Josie Esteban No hay competencia En concierto En Bebeto TV Donde vive la música Gracias Pueblo Party Sister Salón No hay competencia Arranco estaba Juego, juego, juego Juego, juego Hey, hey Tú no te enamores Hey, hey Poneme yo con Hey, hey La canción está bailando Cuando te quiere pegar el pecho La canción está bailando Cuando te quiere pegar el pecho La canción está empuja Y tú le dices Que, hey La canción está empuja Y tú le dices Que, hey Lo que quiere mamacita Te damos un poquito Lo que quiere mamacita Te damos un poquito Acotejadito Es una loceta Es mejor bailarlo Y yo darle vuelta Acotejadito En una doceta y estamos bailando Pegando el pecho, pegando el pecho Pegando el pecho, mamita, voy a irnos pegando el pecho Pegando el pecho, pegando el pecho Pegando el pecho, mamita, voy a irnos pegando el pecho ¡Vámonos arriba! ¿Y cómo están aquí en el estudio? Oye, pero de hecho, bebo Esto es un escándalo muy fuerte ¡El que está gozando que me gira un grito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pegando el pecho, pegando el pecho, mamita, bailando, pegando el pecho! ¡Pegando el pecho, pegando el pecho, mamita, bailando, pegando el pecho! Y me apoyan el pecho para yo poder bailar. Me voy de medio lado y también el tericago y se pilla. ¡Pegando el pecho, pegando el pecho, mamita, bailando, pegando el pecho! ¡Fuego, fuego! ¡Pegando el pecho, pegando el pecho, pegando el pecho, mamita, bailando, pegando el pecho! Yo me apoyan el pecho para yo poder bailar. Me voy de medio lado y también el tericago y se pilla. ¡Pegando el pecho, pegando el pecho, pegando el pecho! Juego, pegando al pecho, pegando al pecho, pegando al pecho, pobre, está bailando. Dame, 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 mambo. Baila, muchachito, baila, baila. Bebento. Dale, fuego, fuego. Oh, dale, dale. Súbanlo aquí. Eso es, eso es. Dale, dale, dale. Ahí, y tú, y tú, y tú, y tú. Juego. Oh, púscalo para Bebeto. Dime, Morenito, dime. Ahí, 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 dale, dale. ¿Te tengo vuelta ahora? ¿Cómo? Pruébala ahí, pruébala ahí. Quinta el fuego. Mira, es que lo joven, lo que los niños hacen, ya nosotros les damos. Vamos a ver. Yo llego hasta aquí. Quinta el fuego. Dale, verbito. yo me apoyé en el pecho eso para yo poder bailar con respeto maestro ¡Dándole con una tabla! Ahí está la bailarina, ¿sabes? Llegó a ver, Dios. Pegando el pecho, pegando el pecho, pegando el pecho, mamita, ve dónde quedó el pecho. Pegando el pecho, pegando el pecho, pegando el pecho, mamita. ¡Oye, el fior! ¡Vámonos, ey! ¡Rompecamillas! El merengue se hizo para bailar. ¡Ahí! En concierto sigue Josie Esteban y su orquesta en Bebeto TV. Merengala, el portal más leído, presenta Josie Esteban. ¡Felicidades! 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 ¡Llegó a ver, Dios con Jardín! No hay competencia. ¡Felicidades! Y que llegó, que llegó la Navidad, que llegó, que llegó otra vez, que llegó, que llegó otra vez, chupate, 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 ch ¡Que me dejen comer lechón! ¡Que me dejen comer de todo lo que yo quiera! ¡Que me dejen comer lechón! 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 ¡Que me dejen comer morcillas! ¡Oye, pero morcillas! ¡A comer! ¡Vamos a comer llegó Navidad! ¡Que levanten la mano los que quieren más! ¡Vamos a comer llegó Navidad! ¡Que levanten la mano los que quieren más! ¡Vamos a comer llegó Navidad! ¡Que levanten la mano los que quieren más! ¡Que levanten la mano los que quieren más! ¡Ahí! ¡El único trombonista que tiene dinero! ¡Ahí! ¡Pero con fuerza! Que me dejen comer lechón, que me dejen, que me dejen comer morcilla Que me dejen comer lechón, que me dejen, que me dejen comer morcilla Ahí, ahí, pero morcilla mano Vamos a comer lechón la vida Que levanten la mano los que quieren más Vamos a comer lechón la vida Que levanten la mano los que quieren más Vamos a comer lechón la vida Que levanten la mano los que quieren más Vamos a comer lechón la vida Que levanten la mano los que quieren más Ahí Oye, Manolito Manolito Tropicales Ahí Y los que estén gozando, que quieren que lleguen a Navidad Que me tire un grito Llegó la vida otra vez Vamos a ver otra vez Llegó la vida otra vez que me dejen comer el choque, que me dejen que me dejen comer morcilla, que me dejen comer el choque, que me dejen que me dejen comer morcilla. Oye, mucho cuerpo asado ahí, arroco, favor, eso sí es bueno, tiene hito en el cabello ahí, ahí. Pero con fuerza. No, 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 no es cuestión de medio, es cuestión de cerebro. ¡Otro para Josie Esteban! ¡Oye, Bebo! Y de aquí para Nueva York. ¡Me dejen comer el choque, que me dejen comer morcilla! ¡Me dejen comer el choque, que me dejen comer morcilla! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Way, mi hermano! Esteban, esto es en concierto, porque no voy a molestar 14, 15 músicos para venir a hacer dos temas en televisión. Entonces, yo quiero que tú me complacas con el primer tema. Sí. A mí me encanta el tema acaricia, William, sin feedback. ¿Acaricia? Sí, me gusta ese tema. Vamos a hacerlo ahí. Si lo tiene ahí puesto a los muchachones, me gustaría que usted me complaciera en el día de hoy. Si es posible. Sí, sí, Bebo. Vamos a hacerlo también para William Montalvo. El ingeniero William Montalvo. Lo está viendo allá en Nueva York. En Nueva York, un solo televisor. Sí, ahí exclusivo. En lo que los muchachos buscan los papeles de este tema. Sí. Maestro, usted tiene uno de los problemas más positivos y agradables que puede tener cualquier artista. Sí. Porque cuando usted está en una fiesta y dice, díganme cuál quiere, no se entiende, porque pide todo el mundo. Son demasiados temas. Son demasiados palos, demasiados temas, maestro. Bienvenido. Hay como 500 temas y eso, y hay como 100 que la gente siempre está pidiéndolo ahí. Joseph, ven acá, Joseph. A mí, por favor. ¿Cuál es uno que no se queda, maestro? El que nunca se queda. ¿Cuál es? No, es que no soy un artista solamente de cinco temas pegados, diez temas. Son varios. Son más de 50. 50 temas. Todos no se pierden. Ese es mi hermano, papá. Joseph Cáceres está aquí. Joseph, ven, dame un abrazo. Un abrazo para Joseph. Ahí está. Ahí está. Se fue a William Montalvo. Ok. Ahí está Joseph Cáceres. De la vieja guardia. Mi hermano. Una foto de aquí en ahí con Joseph y Esteban. Nos ha ayudado a todos los artistas dominicanos y extranjeros, a todos. Un periodista neto, un periodista de aquí, autóctono de la República Dominicana. Gracias por todo lo que ha hecho con nosotros los artistas dominicanos. Pero claro, uno tiene que estar presente donde está la industria de la música popular desde la plataforma de Puerto Rico y también aquí en República Dominicana y todo el mundo. Mira, Joseph, ¿cómo te sientes, Joseph? Recibí la noticia que Merengala es el portal o la página de internet más leída por los dominicanos, tanto aquí como allá. En la fanfarra para Joseph Cáceres, ahí los músicos. Una fanfarra para Joseph. El portal más leído aquí y allá. Merengala. ¿Cómo te sientes, Joseph? Tú sabes que propiamente uno que tiene tantos años trabajando y poderse adaptar en el tiempo, trabajando durante 45 años en el periódico internacional desde aquellas maquinillas Olivetti. ¡Wow! Y estar entonces en esta etapa digital con ese enganche, con el tiempo que ha cambiado tanto las cosas y que se hagan mediciones de Google y que también, pues, todas las encuestas y mediciones y las publicitarias que también hacen referencia de eso, de qué es lo que más se lee para hacer colocaciones y que estemos en este tiempo así a ese nivel grandioso. Gracias, mi gente. Jóvenes y viejos. Ok, entonces, preséntame yo ese tema, entonces, Joseph, el próximo tema, tú mismo ahí. Tócalo tú mismo. Dale para allá. Si el merengue en Puerto Rico tuvo presencia amplia a nivel popular, es porque una agrupación musical de todos los tiempos ahora le dio vigencia, le dio proyección. Naturalmente, la de Josie Esteban con la Patrulla 15. Dale para allá. Ahí está Joseph. En vivo, Ángel Bariel. Aquí estoy, pero solito. Acaríciame, humanos lo que hacen lo que se ve, con uñas y sonrisas. Ángame, amor de amar, amor de piel. Acaríciame. Acaríciame, ahógame en tus brazos, cuídame, y pásame despacio y mírame, no ves que estoy muriéndome. Acaríciame, 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 y empásame de tu ternura, amor, contagiame de esta locura que hay en tu vientre. Acaríciame, 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 acaríciame. Acaríciame, 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 acaríciame. Acaríciame, 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 acaríciame. Otro para yo siente Pero con fuerza No hay competencia ¡Romical! 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 Acaríciame Tan suave como la guía amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame Y embájame de tu ternura, amor, con la diámena es la locura que hay en tu vientre. Y ahí está la bailarina, papá, ahí, ahí, dale, dale ahí. De los ochenta, clásico, para Bebeto. Ahí, encendido, ahí. Juan Salvo está allá, ahí, compadre. Junito. Baila Rocío, baila. Acaricia, acaricia mi amor. Acaricia, acaricia mi amor. Acaricia, acaricia mi amor. Solo quiero tener tu felicidad, solo quiero tener tu amor. Solo quiero tener tus caricias y el poquito de tu corazón ¡Zú! Maestro, yo no puedo dejar de presentar el siguiente tema Usted me ve bronce, usted es dorado Pero yo he disfrutado su época Bueno, no en la que surgió, pero sí después A mí me encanta una canción que dice Un hombre busca una mujer Entonces anda buscando lo de él Aunque a Beto le gusta la que dice que viva mi suegra Pero yo quiero que usted interprete Un hombre busca una mujer Seguimos disfrutando Pregúntale si está montado, Caleri Él tiene 200 mil palos Y yo pedí ese éxito y el maestro lo tiene Me va a complacer, maestro Me va a complacer, maestro Sí, sí, te voy a complacer con mucho gusto Gracias, pues Gracias, maestro, pues venga Que lo presente Sandy y Sandy Entonces Sandy, presento sin más preámbulos Meta mano, dele Sigue en el escenario de Beto TV La Universidad del Merengue Josie Esteban Sí, con mucha fuerza Muchas gracias a todos Para todas las féminas del mundo Señores, llegó Navidad Estamos en Navidad, mire Allá la gente de Nueva York tiene frío, mire Frío Y que Dios nos bendiga a todos No es religión, Dios nos ama a todos Que tenga un toque especial Que sea como es Un aspecto tan normal Que casi ni la ves Que no sea por acá Que no quise el sol Un aroma familiar Que sea casi miel Que sea tanto amor Que escribo en un cartel Un hombre, ves que una mujer Esa flor desconocida Que va como loca por la vida Que simplemente diferente Sin una vez Más que amigos como hermano En tu casa me va a ir a la mano Yo soy un hombre y busca una mujer Ahí Esteban La busco Y la encontró Y ya la encontré Ahí Muchas gracias, bebé ¡Ey! Un amor de juventud Sin trucos al hablar Brilla, brilla bella con la luz Y con la oscuridad No es la luna, no es el sol Ella es bella porque sí Y porque es eso un papel Casi casi abrí Que escribo en un cartel Un hombre, ves que una mujer De flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Hacia amigos como hermano Ven, entrégamela en la mano Yo soy un hombre y busca una mujer Si tú la ves Esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Hacia amigos como hermano Ven, entrégame en la mano Yo soy un hombre y busca una mujer Otro para Josie Esteban Pero con fuerza Ah, viste, viste, viste Vamos a ver Pero con fuerza El trombón de Manolo A mi Sandy, mi hermano Y la familia Pero con fuerza Recordar es vivir ¡Dromica! Mira qué mujer tan bella No puedo vivir sin ella Mira qué mujer tan bella No puedo vivir sin ella, no, no Mira que mujer tan bella No puedo vivir sin ella, no, no Si esto es para todos los envidiosos Miren Una dama hermosa aquí Ahí, pero con mucha fuerza Ahí Dame, mambo, dame, mambo Esa es broma, mi hermano, Dios te bendiga No hay competencia Ahí, eso es Yo se estaba Pero con fuerza Con fuerza Ahí, princesa En breve sigue Yo soy Esteban Dale para allá, William Por estar aquí, hermano Tú sabes la amistad que nos une hace tanto tiempo Y sé que viniste en la madrugada de Puerto Rico Para estar aquí Te lo agradezco sobremander, hermano Te quiero mucho Tranquilo, este es un trabajo Y estamos ahí Nos levantamos a las 3 de la mañana Con un avión a las 6 Y ya estamos aquí Lo importante es que Dios siempre nos cuide en los aires Amén, amén Y a decirle a la gente que Dios no es religión Que Dios te ama Que Dios te cuide a ti también A todos los amigos que nos están mirando No es religión Amé Dios lo ama a ustedes Y amé a Dios también Lea la Biblia Te envía saludos Saludos Daniel Alcántara Te envía saludos Que está viendo tu actuación allá En su oficina Y te envía muchos saludos A ti, Esteban En la familia siempre vamos a recordar Esteban Hay una anécdota rápida De que el salami O el salchichón Que es el tiguerón Fue a la nevera y se levantó Un tío mío una vez llevó a venir un salami Y un hermano mío Esperó que se pusiera de noche Y se fue y se lo llevó de la nevera Y se lo comió él solo Ok Entonces esa familia Siempre te recordará Por el tema del tiguerón O el salchichón Mira aquí está Salvador Sánchez Que yo lo traje aquí a este canal A Corrón Metropolítico Y viene después de nosotros ¿Cuál es la información Salvador Sánchez? Vamos a ver No, que siga Dice Daniel Alcántara Que siga Que siga Dice Daniel Alcántara Se acaba cuando se acabe Bueno, eso es bueno Esteban Porque dice mucho Del dueño del canal Cuando apoya el arte nacional Un aplauso para Dani Que hoy se ha motivado Dani es mi hermano Perdón, para que José Esteban siga Dani es mi hermano Sí, de verdad que sí Dani, gracias Dios te bendiga Dios cuide la salud De tus hijos De tu familia entera Y la familia del mundo Gócense, gocen Hay que gozar Dios quiere que nos disfrutemos Bueno Bueno, entonces Esteban Faltan muchos temas Ya Don Dani autorizó Que esos músicos Gracias músicos dominicanos Por el apoyo de nuestro proyecto Bendiciones Que esos músicos La gente quiere seguir Atención Canal América Vamos a seguir ahora En concierto En un mini Con José Esteban Claro que sí Y seguimos entonces Con el tema que le pedí El tiguerón Dale, Carlos Anís Seguimos en vivo Disfrutando del maestro Directamente desde Puerto Rico José Esteban Fuego Oye, yo dije fuego Pero no para que me quemen Tampoco Ahí Estos muchachos Están demasiado encendidos Gracias, ¿qué es esto? Ya yo me mete el cam Ya yo me mete el cam Ya yo me mete el cam Vete, mete el cam Ya yo me mete el cam Ya yo me mete el cam Ya yo me mete el cam Vete, mete el cam A ti te gusta mucho Goza con alegría A ti te gusta mucho Goza con alegría Si te metes el cam Goza todos los días Si te metes el cam Goza todos los días Ya yo me mete el cam Ya yo me mete el cam Goza todos los días Ya yo me mete el cam Ya yo me mete el cam Ya yo me mete el cam Te pasa por el lado y tú dices que finca, ya yo me meto al can, 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 vete, metete al can, fuerza, oye, José Cáceres, la vieja guardia, ahí, Bebeto, Daniel Cántara, recordar es vivir. No hay competencia. A mí también, a papi también, a mami también, a papi también, a mami también, a papi también, a mami también, tu padre te quiere. Mami también, mami también, mamita ni, ya yo me siento bien, esto es para gozar, es que no es maná, esto es para gozar, es que es la lmana. Juego, 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 Juego Juego, 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 Juego Juego, 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 J ¡Ay, te gusta el canso! ¡A mí también! ¡A papi también! ¡A mami también! ¡A papi también! ¡A mami también! ¡Tu pa' y te quiere! ¡Mamita linda! ¡Yo me siento bien! ¡Mamita linda! ¡Yo me siento bien! ¡Ete pa' gozar! ¡Eque na maná! ¡Ete pa' gozar! ¡Eque na maná! Pa' mamá y pa' papá Pa' papá y pa' mamá Pa' mamá y pa' papá Pa' papá y pa' mamá ¡Mamá! Papá, papá, mamá, mamá, papá, papá, mamá, mamá, papá, papá, mamá, dime que sí, dime que sí, dime que sí, ay, dime que sí. Dándole con una tabla con siete clavos a la competencia. Se encendió la vaina. Vamos, vamos. Vamos. Seguimos. Yo soy Esteban. Esta gente quiere un tema de Ringo Martínez que se llama El Salchichón. De Ringo, súbelo. Sí, entonces se llama El Tiguerón. El Tiguerón. El Tiguerón. Los muchachos lo buscan ahí. Yo quiero nuevamente agradecerte a ti, a Dani, a todos los muchachos. Y yo quiero, para que la gente sepa que aquí en este programa hay gente. Yo quiero, ¡hágame una bulla! Esto es en vivo, señores, para que sepan que no solamente estamos nosotros aquí. Eso habla muy bien, habla muy bien de todo lo que es la discografía de Josie Esteban. Sí. Y todo lo que la gente quiere siempre es disfrutar de ti, hermano. Definitivamente la gente sabe que en Bebeto TV se vive, se baila, se canta y se disfruta, sobre todo el merengue. Saca, Daniel. Aquí la gente está pidiendo todos tus éxitos. El coco, el Tiguerón. Que viva mi suegra de todo. Y que siga el maestro. Disfrutamos tu música en Bebeto TV. Gracias, Esteban, entonces. Yo te he disfrutado. Ay, mi madre, nos fuimos. ¿Dónde vive la música? Despide con Josie Esteban, Bebeto TV. Bye, bye. Buenas noches. Llegó el Tiguerón. Llegó el Tiguerón. El único Tiguerón amigo de Sandy Sandy. Ahí. ¡Fuerza! Y de Parachi, de toda mi gente, de equipo, de Belio, todos los muchachos, Domingo, Julio, todo, todo, todo el equipo. Yo me casé con una chica muy bonita, que cada día miraba y quería más. Todo el amor que yo sentía por mi chica, era un amor a los Romero y Julieta. Pero a escondidas se entregaba el otro hombre, un charlatán que le llamaban Tiguerón. Y cada vez que yo salía de mi casa, el tiguerón por otra puerta se enfiertó. El tiguerón le enseñó a fumar tabaco a mi mujer que ni siquiera bebe arroz. Y cuando ese charlatán se iba de casa, iba a mi clóset y se ponía mi pantalón. Y yo tenía un salchichón aquí guardado, que mi abuelita me encontró con mucho amor. Al parecer ese bandido le dio hambre, cual a neveri se comió mi salchichón. ¡A comer! ¡Bien! Ahora se come mucho puerco asado en diciembre. ¡Bien! Ahí, bondi. A la neveri se comió mi salchichón. A la neveri se comió mi salchichón. Un pedazo de queso que tenía yo, ese balbarazo fue y se lo comió. ¡Cautoparra! A la neveri se comió mi salchichón. El salchichón. A la neveri se comió mi salchichón. ¡Ay, qué fue lo que se comió! ¡Qué fue lo que se comió! ¡El salchichón! ¡Qué fue lo que se comió! ¡El salchichón! También jamón. ¡Y ese charlatán es el tiguero, míralo aquí. A la neveri se comió mi salchichón. ¡Fiesta, fiesta! A la neveri se comió mi salchichón. ¡Dame, dame, 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 afinaíta, afinaíta, arriba, ahí. ¿Cómo fue, cómo fue? Ahí, míralo ahí. Ahí. ¡Ay, mi madre! El único trombonista que tiene dinero. ¡Manolito! ¡Tropicán! Dándole con una tabla con siete clavos a la competencia. ¡Dale, Esteban! Mi gente, lo quiero mucho. Nos vemos por ahí en un baile, en una fiesta. Dios le bendiga a todos, gozosos. Debo, muchas gracias. Gracias, Esteban. Dani, bendiciones. No hay competencia. Así se despide. Dale, William. Dios le bendiga. Dale, Felipito. Así despedimos. Bebeto TV. El que dice que lo que es. ¡Ay, mi madre! ¡Fior! No, 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 no. No es cuestión de menos. Es, 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 es. Es cuestión del cerebro. Muchas gracias. Bye, bye. Hasta mañana. Dios le bendiga mucho, sea lo suyo. 2, 3, 4. ¡Gracias!